La protagonista hace su famoso cruce de piernas en tala en una silla. Y es que ya no lo encontraré en una silla poné una. Yo me habéis pillado en esta pregunta, pero... ¿Para qué estás puestando la leche para que gane él, no? Bueno, ya saben... ¿No habéis visto el impertivo más? Dilo, dilo. El impertivo más macho, hombre. Hombre, de las 200 veces que lo han puesto en la tele, no me ha tocado. Ya saben todo nuestro público que el nuestro es un programa literario, de cultura, un programa intenso, pero también tenemos tiempo para la publicidad y para los politonos. Ya conocéis de nuestras anteriores ediciones el famoso politono de Feral. Chan, chan, chan. Feral, feral, feral. Poneos todos de pie, por favor, y bailar el politono de Feral. Chan, chan, chan. Feral, feral, feral. ¡Vamos, vamos, amigos! Chan, chan, chan. Feral, feral, feral. La coreografía. Chan, chan, chan. Feral, feral, feral. ¡Si no lo pasan a las maras! Chan, 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 feral, feral. ¡Feral, feral! Si no me dan de comer, no bailo. A ver, hace falta que le vea a este señor bien. ¡A ver, hace falta que le vea a este señor guía! Que si no, no baila. A hace falta que si no, no baila. Ya sabéis que os podéis descargar el politono con cuatro meras llamadas de SMS al número que ha pasado en pantalla. Bueno, pues, si os parece, continuamos. Ya llevamos varias preguntas. Yo os pediría que os quedárais con una de las frases que ha dicho Javier, que ha dicho lo importante no es el combate, sino la pelea. Ahora no puedo bailar, ¿eh? Bueno, pues, pasamos con la siguiente pregunta, por favor. En esta ocasión es Javier quien elige tarjeta. Os veo a todos muy intrigados y muy preocupados por el desarrollo de nuestro... No, que es la relación. Es importante, el tema también lo es. Y la literatura y la cultura en este país tiene el apoyo de... ¡Chan, chan, chan! ¡Feral, feral, feral! Vamos con la tercera pregunta. ¿Feral es una novela intimista de desarrollo de personajes o de acción desbordante? Comienza Javier. Bueno, evidentemente, la novela tiene acción. David Hasso es un maestro de la novela de acción. Entonces, efectivamente, los personajes se mueven de aquí para allá. Eso es tener acción. Pero, una de las cosas más importantes de la novela, precisamente, es el desarrollo de los personajes. Porque quien está habitual a ver novelas de acción o a ver películas de acción, el desarrollo de los personajes es más bien plano o no existe. En cambio, en esta novela, el autor, de vez en cuando, ralentiza la acción para pararse, detenerse, y entregarnos la visión que tienen los personajes de su mundo, de su vida interior, de sus miedos, de sus responsabilidades. Y esto está... A mí me gusta porque te permite también descansar de tanto terror y te permite empezar a reflexionar sobre otros asuntos que la novela también trata y que quizás podemos abordar más adelante. Así que yo creo que, pese a que es una novela de acción, también tiene una parte muy importante de desarrollo de los personajes. En cualquier momento, cualquier otro de nuestros concursantes finalistas le puede interrumpir. Yo no sé si Fernando quiere decir algo o Roberto directamente, que es el rival de Javier, más directo. Vaya, los he intentado dañar, pero no, no. Los personajes están muy trabajados, es verdad que son personajes estupendos, de hecho, marea. Pero, a fin, queremos engañar, es una novela de acción trepidante que no da ni un descanso, es un pasapáginas. Es una novela, yo creo que aquí no hay ninguna duda, lo siento Javier, pero es una novela de acción y si no, ser presentador, que pongan el trailer y que yo antes... Perdón, perdón, un momento, por favor, antes del... Yo quiero aportar un documento en el literario, a través de la novela, donde, para que quede constancia de que efectivamente esto es una novela primordialmente intimista. Imaginaros... A fuerza. Imaginaros un mes con los dos así todo el día. El igual que ahora. Buscando la silla. No, a los aportos y yo no. El premio... Javier va a aportar, Javier va a aportar un documento literario que el público sabe que puntúa doble. Lleva un mes y he parado en otro. Algo se resolvía en su interior cada vez con más intensidad. Como un gusano sombrío que se arrastra por sus tripas y le decía que no era eso lo que quería hacer con su vida, que no era eso lo que necesitaba. Reprimió sus fantasías, intentó expulsar a los fantasmas que visitaban su mente, pero, finalmente, con cierto alivio, comenzó a admitirlo. No resultó fácil. Sabía que era un desviado, que las hielinas más oscuras y tenebrosas hablaban de otros como él, de enfermos incurables que atentaban contra la esencia misma de la esencia. Era un pervertido, alguien sin moral. Claro ejemplo de problema. Javier ha aportado un documento literario. Yo no sé si Roberto o Fernando quieren aportar algo. Ahí me habéis quitado la silla, nada más entrar para que no quiera nada. Esta sencilla... Yo quería aportar un documento clínico. Un documento clínico, quizás... Lo de leer, quedaba muy pedante, quedaba muy pedante lo de leer. Pues vamos a ver si en realización tienen reparado el trailer de Ceral y se puede ver para todos nuestros espectadores. El miedo me empapa. El miedo es sudor. Y ahora soy una gran gota de miedo a punto de quebrarse en cientos de pequeñas estrellas. En cualquier momento oiré las garras arañando el metal acercándose hacia mí y todo acabará. La vida en la colonia cambió cuando ellos llegaron e interfirieron nuestros sistemas cuando nos convirtieron en algo peor que en víctimas. En cebos. Ahora solo resta esperar la muerte porque hay cosas peores mucho peores. AXW 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 ¡No, no, no! Yo creo que en las pruebas audiovisuales como en las que ha presentado Roberto, puntual, triple. Yo no sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Yo, por favor. Me parece muy bien que la prueba aporte triple, pero de todas maneras el público que es soberano habrá pedido apreciar que en el trailer lo que se aprecia claramente es el miedo y el terror que tiene el personaje protagonista, porque la que sale en el vídeo es María, que es el personaje protagonista. Y a mí me gustaría, en este momento que alguien aporta pruebas videográficas, a mí me gustaría solicitar, por favor, la presencia real de la protagonista de esta novela para que realmente veamos y partemos ese miedo que contiene esta magnífica novela. Javier, te voy a dar una sorpresa. Porque se encuentra con nosotros la protagonista de Ceral. ¡Marea! ¡Adelante, por favor! Yo, de verdad, estoy impresionado con la presencia de la protagonista de la novela. Mi más sincero agradecimiento por todo el miedo que me has hecho pasar. Y quiero aprovechar, por favor, para hacerte una pregunta, aprovechando que estás aquí. ¿Qué se siente siendo la heroína de una novela tan magnífica como Ceral? Uf, pues, mucha emoción, mucha fuerza y mucho miedo en algunos momentos. Mucho. Muchísimo. Marea, por favor, ahora que estás en este momento, te rogaría, yo sé que es duro para ti, que recuerdes estos momentos cuando estabas con los ferales, esos monstruos asquerosos que te atacaban y que nos demuestres con un grito de terror como te afectaba la presencia de esos bichos asquerosos. Por favor. Feral, Feral, Feral. Terrorífico. La verdad es que Marea, la protagonista de la novela Feral, lo ha hecho muy bien, pero yo no sé si entre el público podríamos superarse al arido de terror si todos nos pusiéramos de acuerdo. Si uno grita es una gamberrada, pero si gritamos todos es una revolución. Así que, si os parece, nos volvemos a poner de pie. Ahora no vamos a bailar ningún politono, por favor, ponedos en pie. Venga, Jotín, que hay tantas cosas conmigo. Se trata de que dejemos alucinaos a los que están comprando televisores fuera de la sala.